Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos, vamos a cambiar por aquí esta cámara Aquí estamos en vivo y en directo desde el Alto del Copial en el municipio de Apulo, Cundinamarca y es que en breve vamos a tener la salida de esta, la segunda etapa de la clásica ciudad de Anapoima Así que bienvenidos a esta transmisión, vayan ahí dando un muy buen like Sobre todo suscribiéndose al canal para que no se pierdan toda la información que vamos a tener acá en Biciclifos Quiero que por favor me escriban ahí como se está escuchando, si se está viendo bien Saludar a Yair que se ha conectado, a Víctor Hugo López, dice que ya empezó Pues en breves instantes la salida era sobre las 8 y 30 de la mañana Así que todavía no ha iniciado Estamos ya sintonizados con Antena 2 a través de la emisora Y todavía no hemos escuchado la salida Entonces en breve vamos a tener el paso de los corredores aquí desde el Alto del Copial Así que vayan ahí dando un like Ahí vamos a ir colocando acá el paso de los corredores Apenas transiten aquí por el Alto del Copial Ahí ya estamos entonces Entonces en breve vamos a tomar esa salida Vamos a recordar esa clasificación entonces de la etapa del día de ayer Que dejó como ganador a Rodrigo Contreras Este es corredor élite colombiano, corredor cundinamarqués De el equipo NU Colombia Entonces este corredor del NU Colombia está liderándolo Se lo sigue Sergio Luis Henao En breve entonces voy a dar esas clasificaciones completas Vayan ahí dando un buen like Escribiendo en los comentarios para saludarlos Desde que parte de Colombia y el mundo nos están sintonizando Para poderles llevar toda esta información Saludarlos Y también pues que ustedes acá hagan parte de esa pues gran información Y gran cobertura que tenemos a través de Biciglifos El canal que ustedes han escogido para apoyarme Y sobre todo pues llevar esas grandes emociones cada día a nivel nacional e internacional Vamos a ver por acá Vamos a cambiar esta cámara para informarles Tenemos entonces que del NU Colombia ayer Rodrigo Contreras Ustedes me acompañaron desde la transmisión que se hizo en vivo Desde la salida en Tocaima, Cundinamarca Ahí nos está saludando Alejandro También nos estaba, bueno se me perdió por acá un momentico en el chat Estaba por ahí Gustavo, también Abraxas Y bueno les cuento Rodrigo Contreras del NU Colombia Ayer hizo el mejor tiempo Pasó por acá por este alto del Copial como una bala Y marcó un tiempo de 35 minutos con 32 segundos 35 minutos con 32 segundos Y mira aquí ya nos vienen acompañando los amigos ¿Cómo es su nombre? Luis Vargas Don Luis con la nieta La nieta Ah bueno don Luis, mira don Luis acá El propietario de la tienda del piquetero El Jardín Que nos ha permitido acá tener la cobertura con la radio Con cargar los equipos Y también vamos aquí a saludar a los compañeros de la policía de tránsito Que nos está ahí acompañando, brindándonos seguridad Ya los cierres viales están hechos y en breve vamos a tener entonces esa salida Y bueno entonces les comentaba Rodrigo Contreras ganó ayer la crono con un tiempo de 35 minutos con 32 segundos En la segunda posición quedó Sergio Luis Henao, su compañero también del NU Colombia Este quedó a un minuto con 25 segundos Entonces el NU Colombia, el equipo de la camiseta morada está allí punteando en esas dos casillas iniciales liderando esta clásica ciudadana poima Tercera posición para Robinson López del GW Ercochimano a 1'51 Así está entonces la general de ese top 3 Rodrigo Contreras, lo repito, 35 minutos con 32 segundos Segunda posición Sergio Luis Henao, corredor del NU Colombia a 1'25 Tercero Robinson López Ojo porque Juan Sebastián Forero La esperanza de Ana Poima que corre con el aguardiente néctar es cuarto a 2 minutos con 2 segundos Y quinto Héctor Ferney Molina del Team Siste Crédito a 2 minutos con 11 segundos Esta fue ayer la crono y que dejaría entonces así líder de la clasificación general a Rodrigo Contreras Pero mucha atención porque también tenemos datos para las damas Porque recuerden que esa clásica ciudadana poima también tiene para las damas Entonces allí Miriam Núñez, la corredora ecuatoriana Se llevaría entonces la etapa Pasó también en una crono, esa no la pudimos descubrir Salió desde el municipio de Apulo con 13 kilómetros Miriam Núñez, corredora ecuatoriana del equipo Mixto Liro Abadie Arroz Casanares lo hizo con un tiempo de 26 minutos y 3 segundos Su compañera del Mixto Liro, la guatemalteca Yasmín Gabriela Soto pasó en la segunda posición a 37 segundos Y ya estamos viendo por acá la caravana Porque esto ya se viene amigos Mucha atención que venimos con la etapa número 2 Ahí viene ya la caravana Atención que ya se va a dar entonces Esos primeros pedalazos Les decía entonces tercera posición para Elvia Cárdenas Corredora colombiana Esa corredora pertenece al equipo Colombia Potencia de la Vida A 53 segundos quedó en la tercera posición Asimismo la clasificación general La cuarta corredora es Ana Cristina Zanabria Corredora colombiana del equipo Colombia Potencia de la Vida Strongman a 1-0-3 Y también de este mismo equipo en la quinta posición Paula Carrasco, corredora colombiana a 1-0-6 Entonces las extranjeras, la ecuatoriana y la guatemalteca El Mixto Liro lideran el 1-2 de la general en mujeres Nos vamos a centrar entonces en la transmisión de los hombres Porque pues las mujeres hoy también tienen etapa número 2 Pero esta no va a pasar por aquí Les voy a decir el recorrido El recorrido de hoy son 125 kilómetros para los hombres Consiste desde la salida en el parque principal del municipio de Anapoima Tendrán que subir el alto del copial Ahí viene la policía de tránsito Un saludito ahí la policía de tránsito que nos está saludando Excelente que nos acompañen Ahí está brindándonos el acompañamiento Y pues entonces les cuento 125 kilómetros suben hasta el alto del copial Sentido Anapoima a Apulo Descienden hasta Apulo Pasan por Tocaima Por el sector de la variante En Tocaima, Cundinamarca Vamos, ahí viene más Carlos Mira el comisario Ahí pasó el comisario de la carrera Miren, Brian Vargas Brian Vargas lidera el grupo de pelotón principal Ya tomaron entonces la salida Escuchamos de los amigos de Antena 2 Entonces les acabo de decir Luego de paso por Tocaima Por el sector de la variante Donde van a encontrar una meta volante Tendrán que irse hasta el peaje de Pubenza Ya en el peaje de Pubenza Tomarán entonces el retorno Nuevamente a Tocaima Pasando por nuevamente a Apulo Subiendo por aquí por el alto del copial Acá lo vamos a ver dos veces En la bajada y en la subida Y siguen ya las motos Toda la organización de la policía de tránsito Que nos está acompañando Ahí vienen, ahí vienen Ya acompañándonos todos Así que muchas, muchas gracias por estar Ahí viene la Transmóvil de RCN Radio Ahí está Antena 2 Antena 2 Ahí nos están saludando Acabaron de pasar Ahí viene el vehículo neutral de Shimano Yo creo que aquí van a pasar Agrupados todos esos Corredores Ahí viene más Ahí vienen, ahí vienen ya Estuve viendo la policía Ahí viene el grupo Ojo Viene un grupo de escapados Mucha atención Oiga, acá ya están liderando El grupo de escapados Ahí van corredores Uno, dos, tres Uy, se me escaparon Como hasta doce corredores Un grupo de persecución Está tres Y ahí viene el grupo Elote principal Elote principal Ahí está amigos Espectacular elote principal ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ahí había un corredor que había pinchado dorsal número 119 bueno y acabamos de ver entonces el paso de los corredores espectacular lo que están aquí acometiendo bueno y viene Calzado Gochi desde Bucaramanga saludito por acá dice dice Andrés dice hoy no fui al mar solo por escucharte en vivo un abrazo de Santa Marta muchas gracias Andrés toda la fuerza y energía para Santiago Ruiz nos dice Joan muchas gracias buen día William saludos para todos desde Bogotá, Colombia gracias por la transmisión esos muchachos son unos boli o sea admirar el ciclismo muchas cosas más que velocidad pueden ir rodando sobre todo los escapados yo creo que aquí bajaron alrededor de unos 70 kilómetros por hora alrededor de 13 corredores iban en el grupo principal luego venía un grupito más o menos a unos dos segundos de hasta tres corredores estaban ya persiguiendo en ese grupo de persecución principal número uno mientras que el grupo de pelotón principal rodaba alrededor de los 11 segundos aquí al paso de el alto del copial descienden hacia el municipio de Apulo en Cundinamarca así que ojo mucha atención que ya atentos a los que nos estén sintonizando desde el municipio de Apulo vamos a cambiar ahorita aquí la cámara porque es que esos muchachos van hasta Apulo y se regresan es rapidito así es como les digo esto está espectacular lo que vamos a ver a continuación después de unos minutos aquí ya ahorita eso llega es pero rápido dice gracias por informar saludos desde Marsella al eje cafetero también estaba por allí Juan Pablo nos dice hola biciclifo saludos desde Quetzaltenango Guatemala muchas gracias y vamos a ver que nos dicen los amigos de Antena 2 donde van estos corredores ¿no sube más? no subirle si subirle para ver donde vienen bueno informarles que ya pasaron aquí por el alto del copial ahí ustedes pudieron ver todas las emociones del paso de los corredores si a los que se preguntan pues esta es una cámara fija no tengo la autorización para pues acompañar en la caravana no puedo ingresar a la competencia porque no tengo la autorización de la organización entonces solo puedo usar una cámara fija biciclifo se compone solo de Dios primeramente y una sola persona en este caso yo William Porras entonces solo puedo estar en un solo sitio y por eso he decidido estar aquí en el alto del copial dice Luis Eduardo muchas gracias por el esfuerzo con mucho gusto ahí va más otra caravana otra moto de la caravana Luis Eduardo van hoy nos está diciendo vamos para adelante bueno ya yo creo que vamos a esperar cuánto vale el permiso para la transmisión dice Gustavo Soto pues Gustavo la verdad estuve haciendo algunos contactos y no me dieron respuesta entonces por eso decidí estar en un punto fijo pues que no no tiene un costo hacerlo y pues poderles grabar eso así como hoy también vamos a que hoy pues es más chévere porque vamos vimos la subida la bajada ahora vamos a ver la subida allá allá van a subir más o menos en unos 20 minutos esos muchachos van hasta Pubense y regresan de forma exagerada entonces vamos a a a verlos yo creo que en unos 30 minutos vamos a estar nuevamente aquí ya viendo los corredores subir así que ir saludando a todos los que se unen vamos a tener aquí la información de Antena los datos quién se gana la meta volante en Tocaima así que atentos ahí mire la caravana ya entra entonces municipio de Apulo ahí ya tenemos el dato se encuentran pasando entonces los corredores en el municipio de Apulo atentos porque ya vienen en el municipio de Apulo van rumbo hacia Tocaima como coge la emisora por Antena 2 en la aplicación si en la aplicación o en el radio en el radio 650M AM650 bueno vamos a ver que más personas están conectadas acá dice buenos días gracias por la transmisión Patricia nos está saludando también Víctor Hugo López Jair también nos dice Gustavo Antonio también nos está saludando buenos días gracias por tu transmisión desde Miguateque Boyacá un excelente día Jorge Romero también nos está saludando dice buenos días que mi Dios te bendiga siempre hola amigo felicitaciones de Argentina muchas gracias don Alejandro buenos días William buenos días gracias por la transmisión Joan Ruiz Efraín un saludo a mi Christopher Alfonso Dorsal número 331 juvenil bendición en esta etapa hoy claro que sí Efraín toda la fuerza y energía para Santiago Ruiz buenos días William hoy no fui al mar solo por escucharte nos dice Andrés muy buenos días gracias por la transmisión María Eugenia también Wilson Cruz Beto Ceballos gracias por la transmisión esos muchachos son unos bólidos claro que sí excelente la velocidad buenos días donde van los punteros nos dice Vero han pasado ya al municipio de Apulo dice por acá apoyando a Wander equipo bogotano nos dice Marta Lucía muchas gracias Marta Lucía Luis Eduardo nos dice hola buen día desde Panamá feliz con el deporte reina del planeta se tenía que decir dice hijo una lástima lo de Vingue de Chile tenemos equipos internacionales o solo locales William tenemos un equipo venezolano bueno vamos a escuchar por acá más el vamos a escucharlo acá aquí hay que anotar la presencia del campeón del año anterior Edgar Pinzón quien no hizo ayer una buena crono allá me confirman si se está escuchando bien el audio de antenados me confirman por favor y pues luego de estar cerca de un mes en Europa no es fácil la rea adaptación inmediata se siente algunos corredores se adaptan muy fácilmente la parte orgánica pero a algunos otros les cuesta les cuesta no sé algunos días dos tres buenos días mi Santi Juan Pablo y si se escucha muchas cosas inciden perdón inciden así que Edgar pues ayer seguramente víctima además no llegaron de tierra caliente llegaron de clima primaveral muy inestable por demás incluso con frío con lluvia con nieve en algunos casos y luego llegar aquí a 35 grados pues no es fácil adaptarse pero bueno aquí está Edgar corredor de inmenso futuro y espera entonces cómo evoluciona esta fuga que por el momento pues ya estoy aquí en esta recta posteriormente ya rumbo hacia Tocaima y si unos 30 segundos por lo menos ya nos ponemos en movimiento con nuestro otro móvil después ya de 15 minutos de carrera les cuento llevamos 15 minutos de carrera van en la recta de la Rioja se llama recta de la Rioja que queda entre el municipio de Apulo y Tocaima entonces van rumbo hacia el sector de Paloquemao permite ver la nos tenemos la visual de los hombres que vienen en la fuga a ver van a aparecer los hombres encabezados por el muchacho del GW Erco Chimano los que lleva la tripulación del tramóvil número uno aquí nos va a permitir esta recta a ver si hay una que logra ampliar la diferencia de los hombres que vienen precisamente aquí en esta fuga de alta montaña hoy que nos lleva ahí están se dan relevos en corto viene trabajando aquí el corredor de la guardián Ferector John Castillo luego para la segunda posición aparece el corredor Edgar Pinzone alcanzamos a ver para la tercera posición también aquí a un hombre este muchacho es Steven Herrera el del team de Anapoy en marcha que bueno hombre por lo de la casa que se meten también aquí en la fuguita bueno vamos mientras vamos allá al break de Antena 2 les cuento entonces los corredores tienen una ventaja de 20 segundos con respecto al grupo principal estamos entonces viendo escuchando perdón porque viendo no estamos viendo recuerden que esta es una cámara fija que tenemos aquí directamente desde el alto del copial les cuento entonces que los corredores van en un grupo principal tirado por hombres del equipo Colombia Potencia de la Vida también tenemos allí al GW Erco Shimano corren nueve corredores que están allí también incluso el corredor de Anapoyma veíamos en la información que nos daba Antena 2 el paso de los corredores ya acercándose al municipio de Tocaima Cundinamarca donde van a disputar la primera meta volante allí estos corredores entonces tienen una ventaja de 20 segundos el grupo que está liderando la cabeza de carrera con respecto al grupo del pelotón principal vamos a conectarnos nuevamente con Antena 2 a ver que nos dicen los amigos de Antena 2 los comisarios las motos que están anunciando el arribo de las ciclistas de las corredoras aquí en la meta en Sucre vamos a ver esta es otra esta es otra información de que Antena 2 está compitiendo haciendo otro tipo de espectáculos les vamos a ver por acá quien se está quien nos está escribiendo Leandro Rueda dice el NU dice que el NU va a formar la licuadora tienen demasiada potencia para sacar de forma y en especial al GW vamos a leer también dice Nancy Acevedo gracias por el apoyo a nuestra juventud y a tan hermoso deporte Dios los guarde y acompaña a todos nuestros muchachos en su carrera dice que se escucha bien Anapo y Mifusa son las clásicas más fuertes que llegué a correr en mi época esto va a estar bueno dice Leandro muchas gracias don Leandro bueno quiero leer desde donde me están siguiendo desde donde están viendo esta transmisión recordemos que esta es una cámara fija que tenemos aquí en el sector conocido como el alto del copial alrededor ya de unos 12 minutos pasaron por acá los corredores un grupo escapado de hasta nueve corredores donde estaban allí hombres del Colombia Potencia la Vida también alcanzábamos a ver y saludamos acá al equipo de la equipo de ciclismo Gochi ahí vemos que incluso vamos a ver si tiene caramañolas a ver si nos regalan una caramañola vamos a ver ahorita voy a ir allí a decirles dice Mario Eugenia desde Cali presente viendo biciclifos muchas gracias don Alberto gracias William por apoyar las carreras locales apoyando la transmisión no todo en ciclismo es élite europeo claro que sí también apoyando el ciclismo nacional recuerden que hacemos estas coberturas acá desde una cámara fija no tenemos la autorización para estar en competición que pues hubiera sido espectacular pero vamos a ver si la gestionamos para el próximo año a ver si mejoramos también nuestros equipos el problema es la señal de el internet es un poco mala la señal de internet así que atentos para lo que se pueda vivir entonces yo creo que alrededor de unos 25 minuticos vamos a tener el paso nuevamente acá de más corredores ya en el regreso desde anapoyma vamos a ver qué nos dicen los amigos de antena 2 vamos a ver ahí pasa otro carro de la organización y vamos a escuchar entonces lo que nos digan acá la familia de antena 2 y que estamos retransmitiendo desde el alto del copial vamos a ver amigos saludar saludar también que nos estaban por aquí escribiendo ahorita Alberto también también veamos a Leandro a Juan Sebastián Vargas a Héctor Franco al Cide Romero a Marta Lucía que Chencho le había regalado una caramañola muchas gracias excelente será que nos botan alguna caramañola cuando suban acá por el alto del copial yo creo que sí bueno dice Edu King Bikes se escucha bien dice por acá también Mario Gabriel muchas gracias Gustavo Soto también está ahí presente bueno dicen ya pasaron por la mesa dice Cristian Camilo Pinzón no Cristian acá es por el alto del copial ya pasaron hacia Tocaima y ya no demoran en llegar ya a Tocaima estamos esperando la alianza de que nos haga aquí Antena 2 para decirles entonces donde van los corredores y ahorita vamos aquí yo creo que aquí en este en este que del equipo Gochi de ciclismo a ver si tiene caramañolas a ver si nos regala el hombre que está ya de rojo a ver si nos regala una caramañola bueno quiero mientras llegan los corredores y mientras tenemos acá ya como tal los la información de Antena 2 que ustedes me digan desde donde me están escuchando desde donde me están viendo por favor entonces me gustaría escucharlos quiero leer esos comentarios desde donde se están reportando cada uno por favor escriba me reporto desde tal ciudad para saludarlos desde que parte de Colombia y del mundo nos están sintonizando una salud preventiva podemos empezar a tomar un producto que nos ayude a desinflamar porque cuando la glándula bueno vamos a esperar la alianza de Antena 2 a ver que nos dice Antena 2 por el momento siguen en información publicitaria a ver que nos dice dice desde el cruce de mesitas y la mesa nos está saludando Andrea ah bueno muchas gracias Andrea acá pendiente cuando pasen por el alto del copial entonces les estaré avisando Mario nos dice que nos saluda desde Montserrat Barcelona muchas gracias Mario Rocío también Nancy Acevedo nos dice que nos escucha desde Soacha apoyando Juan Esteban González muchas gracias Nancy Wilson Laguado nos dice excelente transmisión muchas gracias Wilson vamos a ver entonces Antena 2 apenas tengamos la información la vamos a colocar acá a ver desde dónde nos están ya sintonizando desde Antena 2 yo creo que ya van a estar pasando por el municipio de Tocaima Cundinamarca atentos entonces a la información en los siguientes minutos vamos a ver si por acá mejora un poco la señal porque no había querido entrar la señal del internet acá ya hoy nos vinimos con dos dispositivos móviles uno para de repuesto porque pronto nos falla la señal entonces de momento en Antena 2 publicidad así que atentos porque ya ahorita vamos a ver el paso cuando ya lleguen a Pubensa se regresen entonces van a pasar nuevamente por acá y les diré quien está punteando recuerden que esto es una transmisión en vivo que se hace con una cámara fija desde el alto del copial y de alguna manera u otra hemos podido llegar acá y llevarles esta cobertura ya vimos el paso de los corredores alrededor de hace unos 20 minutos que pasaron un grupo y la última información que tenemos al respecto es un grupo de escapada de hasta nueve corredores tirado por los hombres del GWR cochimano por potencia de la vida también teníamos al equipo gochi así que atentos que esa era la información que teníamos de forma provisional vamos a ver que se conecte ya antena 2 quiero invitarles a que le den un buen like si no se lo han dado y se suscriban al canal dejen un comentario desde donde me están viendo desde donde me están escuchando en breves instantes vamos a tener entonces ya nuevamente la alianza de información con antena 2 vamos a ver desde donde ya van los corredores porque ahora se fueron con publicidad bueno 31 minutos de transmisión atentos 277 limpie sus arterias y prevenga un ataque cardíaco marque 287 77 77 para la cancha con colombiana quieres jugar un partido en la sede de la federación colombiana del fútbol y además ganar boletas para el partido de eliminatorias de la selección colombiana contra argentina participar es muy fácil inscribe a tu equipo de fútbol 11 en el whatsapp 310 820 90 101 dice don boris buenos días para todos muchas gracias don boris salud de venezuela estado sucre carlos andrés donde va el grupo elite tengo información que ya han pasado el municipio de tocaima estamos esperando la alianza con antenados gustavo soto dice como quedó la clasificación después de la contrarreloj bueno les tengo entonces la información por el momento de como está liderando esto pues les cuento que el señor rodrigo contreras es el líder de la clasificación general rodrigo contreras entonces de forma avasallante hizo un tiempo en línea de meta en el parque principal de anapoima marcó entonces como ganador de la etapa de crono con un tiempo de 35 minutos y 32 segundos rodrigo contreras recordemos que es el actual campeón del tour colombia y también campeón de la vuelta al tolima y que ya quiere llevarse desde la primera etapa esta la clásica nacional ciudad de anapo rodrigo contreras del equipo nu colombia lo hizo con un tiempo de 35 minutos y 32 segundos sergio luis enao ocupó la segunda posición a un minuto con 25 segundos sergio luis senado contarles entonces ya vamos a tener la alianza con antena 2 contarles que en la segunda posición llegó sergio luis senado del no colombia a un minuto con 25 segundos tercera posición para robinson fabián lópez del GW cochimano a un minuto con 51 segundos cuarta posición para juan sebastián forero del aguardiente néctar a dos minutos vamos a ver la quinta plaza con Héctor Ferney Molina este corredor es sub 23 del team ciste crédito a dos minutos con 11 segundos sexta posición para Jaider Muñoz del team ciste crédito también es 23 a dos minutos con 15 segundos vamos a ver la séptima casilla con Santiago Ramírez del Orgullo Paisa dos minutos con 19 segundos octavo Sebastián Castaño del ciste crédito élite a dos minutos con 19 segundos novena posición para Jason Sebastián Reyes corredor del ciste crédito élite también a 2 19 en la décima plaza Rafael Steven Pineda del NU Colombia a dos minutos con 19 segundos este es el top 10 de la clasificación general que partieron esta mañana la etapa número 2 esta la clásica ciudadana poema en breve vamos a tener entonces la alianza con Antena 2 que nos dé la información bueno en la casilla número 11 Juan Manuel Barbosa es corredor élite del orgullo paisa dos minutos con 30 segundos vamos a ver el mejor corredor internacional sería Franklin Archibald del equipo Panamá Escultura y Valores a 3 minutos con 30 segundos ubicado en la posición número 22 vamos a ver también en la última posición la última posición para el señor Juan Pablo González esos 23 posición número 102 del Strong Cycling a 8 minutos con 15 segundos ah perdón no él no fue la última posición la última posición perdón fue Gerson Jair Pérez posición número 115 del IMR Cota Flejes Bonelo a 15 minutos con 38 segundos en el vamos a ver que en el paso de montaña premio segunda categoría del alto del copial ayer el que hizo el mejor tiempo de ascensión fue entonces Rodrigo Contreras llevaría entonces esos 10 puntos la regularidad se la llevó también Rodrigo Contreras con 10 unidades así que atentos porque esa clasificación general está espectacular la clasificación general liderada por Rodrigo Contreras corredor del Nú Colombia la clasificación también mientras veíamos en la general a Rodrigo Contreras liderándola y vamos a ver de la general sub 23 clasificación general sub 23 en la primera posición es Héctor Ferney Molina él pertenece al equipo Siste Crédito lo hizo con un tiempo de 37 minutos y 43 segundos Yaider Muñoz es segundo recordemos que esta es la clasificación sub 23 fue segundo una diferencia de 4 segundos luego tercero para Manuel David Herrera del Nú Colombia a 44 segundos esa es la clasificación entonces de ese top 3 de la sub 23 en breve vamos a tener ya la cobertura de esta la etapa número 2 de la clásica nacional ciudad de Anapoima en breve tenemos la alianza con antenados y seguimos la hueca a nuestros deportistas y a los grandes eventos en Colombia y el mundo los juegos bolivarianos de la juventud en Bolivia el continental de tiro con arco en Medellín campeonato nacional de triatlón super sprint en Barranquilla la copa libertadores de América la copa Billy Junking de tenis en Bogotá la Champions League Copa Naciones UCI pista en Vito en Canadá Quiero saber cómo se está escuchando ahí en ese momento la señal de antenados cómo se escucha Copa Mundo y tú de triatlón en Pudogón Australia la vuelta de la juventud el universitario subacuáticas en Pereira el intercube de patinaje en Manizales y la vuelta a la isla de San Andrés en atletismo RCM Antena 2 y Antena 2 punto com vivimos el devor de compasión y emoción RCM ciclismo mandenado esta en la señal del transmóvil número uno del transmóvil número uno aquí está la transmóvil el transmóvil número uno conducido por Cipriano Garzón operado por el general James Torrijo los comentarios del ciclismo de Héctor Urreco caballero el profesor del ciclismo de América su relator James Orlando Ruiz se cumple la segunda etapa de 125 kilómetros de la clásica ciudad de Anapoima etapa que partió hace exactamente 30 de la Poima aquí estamos buscando ya ya dejamos atrás que atrás quedó Apulo ahora buscamos el peaje de Pubenza para hacer el retorno ya se cumplió ya se cumplió la primera meta volante la primera emoción en la variante de Tocaima exactamente sobre los 24 kilómetros la meta volante de la meta la meta volante aquí que fue ganada por el corredor Anderson Castro el corredor del equipo de Colombia Potencia de Vida la segunda posición para el corredor del equipo del Aguardiente Néctar se trata de Juan Esteban González el dirigido por Danilo Alvis y para la tercera posición en la primera meta volante se metió el corredor Juan Pablo Restrepo el muchacho del equipo del Orgullo Paisa que dirige al escano así se cumplió la primera meta volante Héctor y se amplía la diferencia de los 10 hombres que llevamos aquí en la fuga si señor esto se fue a minuto 30 segundos minuto 30 y muy buen trabajo aquí en la fuga hay corredores interesados en progrese imagínense que no viene nada más ni nada menos sino el campeón del año anterior Edgar Pinzón Edgar Pinzón del equipo del GW Herrera es local es del equipo de Anapoima Anderson Castro es del Colombia Potencia de Vida Anuel Barbosa como tora de la fuga del Orgullo Paisa Samuel Herrera del Sistecredito el Sistecredito ha puesto aquí tres corredores Herrera es uno Wilson Peña es otro y David Gómez es otro son tres también está ahí Juan Pablo Restrepo del Orgullo está John Castillo del Néctar y se encuentra también Juan Esteban González del Néctar así que son 10 hombres que en este momento vienen más bien incrementando su diferencia la persecución la hace la hace o conduce el lote no creo que por el corre bajo la ley de su que es sin matarse mantener el equilibrio un control sobre la fuga que por el momento está en 1.30 pero la fuga decidida seguramente por la composición que tiene por la posición de los corredores pues a mejorar puestos y muchas cosas más son los objetivos de esta fuga que trabaja coordinadamente James y albetas volante de construcciones Jorge Bolívar entonces para Anderson Castro se convierte en el primer líder de la modalidad de la velocidad en las betas volantes aquí en la clásica de la ciudad de Anapoima estamos disfrutando aquí de este clima extraordinario árboles frutales el sembrío de árboles de mango extraordinario estamos aquí haciendo tránsito exactamente sobre el sector de la vereda La Salada etapa que nos lleva hacia atrás y estaremos retornando nuevamente hacia el municipio de Anapoima disfruta la mejor estadía en el sol de la eterna juventud toda una experiencia de bienestar y descanso en un solo lugar Hotel Anapoima descansa rodeado de tranquilidad y confort en nuestro disfrutar de nuestro circuito hídrico igualmente es tu menú amplio sardines gimnasio y spa para revitalizar tu sentido reservas online en www.hotelanapoima.com contáctenos al 316-469-0097 encuentran los mejores descuentos y ofertas síganos a través del Instagram y el Facebook arroba hotel Anapoima vamos a ir con el Dandy Angulo que tiene información de la copa Billy Yanquine en la capital de la república se cumple este importante certamen ya vamos a ir con el Dandy Angulo porque aquí señalamos la señal señalamos con la señal del Café Aguilar Roja a las 9 de la mañana 16 minutos la hora del Café Aguilar Roja de la calidad certificada y arriba se animó aquí se queda el corredor Juan Esteban González espera el vehículo algo de líquido para el corredor de la corriente necesaria muy necesaria la alimentación líquida sobre todo para los corredores sólidas también son de esta manera 124 kilómetros pero eso seguramente se va a consumir ya en el regreso en el regreso por ahora muy necesaria la alimentación líquida bueno aquí pues como anotamos esta mañana las diferencias son amplias en cuanto a lo sucedido ayer en el tramo contra reloj el segundo está a 1.25 aquí la amenaza hacia la camiseta del líder es por parte a 2.30 está Juan Manuel es el mejor ubicado en la fuga y es el onceavo en la general y a 2.30 así que por el momento no hay por qué preocuparse no hay motivo de alarma en el grupo del NU y bueno ya veremos entonces que actitud se asume me luce que vamos a permanecer una muy buena cantidad de kilómetros este grupo acompañando al trabajo número uno en la calidad de fugitivos Jame vamos al deporte en vivo el deporte en vivo a esta hora con la información la presenta el Dandy Angulo en la copa Billy Yanquine en la capital de la república el Dandy Angulo con los muy buenos días ciclismo y mucho más RCN ciclismo muy buenos días Jame ciclismo y mucho más con deporte en vivo desde el club de los lagartos en la Billie Jean 5 en la jornada de ayer la selección nacional perdió el enfrentamiento contra la selección de Chile luego de que la serie estuviera uno uno tras la victoria de Juliana Lizarazo y por otro lado la derrota de María Paulina Pérez todo se definía en la modalidad del doble donde a pesar del desgaste físico de la jugadora sobre todo el de Juliana Lizarazo fueron ellas las elegidas por el capitán precisamente hablamos con Alejandro González del porqué de esta decisión y tal vez por qué no se optó por un relevo para Lizarazo que venía de un partido bastante largo en sencillos en este caso pues ella obviamente como dice fue un partido largo pero en este caso digamos que ella también estaba en condiciones de entrar al doble estaba convencida lo cual se le vio se le vio que incluso en el segundo cuando estaba más apretado jugó muy bien y físicamente sin ningún problema y obviamente son las chicas que más experiencia tienen el dobles en el equipo entonces era el segundo día de competencia y hablando valorando creo que todavía había tanque en la carrosería entonces estábamos a la expectativa el día de hoy si habría una rotación en la nómina si María Camila Osorio estaría o no disponible para esta jornada luego de sus exámenes médicos de ayer María Camila Osorio no estará hoy pero se acaban de confirmar las jugadoras por sencillos irán María Paulina Pérez y Juliana Monroy que hará su debut en este certamen mientras que en dobles la dupla será la misma de los primeros dos días Juliana Lizarazo y María Paulina Pérez ciclismo y mucho más con deporte en vivo desde el club de los lagartos con el Dan de Angulo en Antena 2 y Antena 2.com Bueno para el Dan de Angulo muchas gracias muy amable aquí nos ponemos exactamente con los 10 fugitivos a un kilómetro a un kilómetro nos encontramos el peaje retorno la señalización que nos indica que a un kilómetro pasan los hombres pasan los hombres pasan los 10 fugitivos ahí está ahora el que se resguarda el que se queda en la parte posterior del lote para recibir algo de líquido es el corredor Steven Herrera ahora el muchacho del equipo del tiranapoy van marcha que dirige Gilmar Riveros en esta información de RCN Antena 2 se tapa de 125 kilómetros la temperatura a diferencia del día de ayer Héctor es agradable ya se ocultó nuevamente el ácido rey que apareció y pegando fuerte pero por fortuna aquí en este recorrido hoy ya nos acompaña la temperatura la temperatura es agradable se ha ido un poco el sol y nosotros acompañamos a los hombres en la señalización dos kilómetros para el peaje de Puebenza señor esto ya se va a completar el minuto en este momento yo creo que nos vamos para los dos fácilmente creo que nos vamos a ir para los dos minutos repito porque no hay gran amenaza por parte de los fugitivos en relación con el liderato Barbosa ya lo dije es el mejor ubicado a dos minutos y treinta Herrera es el segundo el ciste crédito a tres cincuenta y siete así que lo que menos tienen en este momento los NU es preocupación NASA se llama Juan Manuel Barbosa y no es que sea el super escalador es un gran un gran pasista sobre todo pero no creo que tenga mucho para preocuparse el NU por el momento la gran preocupación vendrá en la subida después de la gran vía yo creo que allí es el escenario que todos tienen escogido está pasando aquí sí señor uno cincuenta y cinco la diferencia uno cincuenta y cinco James y al comando aparecen los hombres del NU en Colombia los de Raúl Mesa pasó para la quinta posición aquí el corredor Sergio Nao que tiene un distintivo tiene la camiseta Sergio Luis Nao el corredor del equipo del NU en Colombia que dirige Raúl Mesa en Euromarca Sanapoima distribuidor autorizado de Honda estamos en la carrera quinta número 15 cinco veintisiete sobre la autopista en Anapoima Cundinamarca Euromarca Sanapoima distribuidor autorizado de Honda carrera quinta número cinco veintisiete sobre la autopista Anapoima Cundinamarca igualmente con agradecimientos a la doctora Valentina Manegas especialidad bueno y la familia de Calzado Gochi equipo de ciclismo Gochi nos regaló entonces ya una caramañola ahí vemos Calzado Gochi muchas gracias entonces al equipo de ciclismo Gochi que nos acaba de regalar una caramañola en Ere publicidad gratuita acá en Biciclipos muchas gracias y apoyar a todo el equipo de ciclismo de Calzado Gochi y muchas gracias por el recuerdo de estar acá en el Alto de Copial ahí vemos la caramañola que me acaban de regalar bueno bien salvando más personas se nos han unido ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ese sonido perfecto muy lejos saludos desde Venezuela Estado Sucre estoy escuchando bien dice Juan Pablo nos dice Don Boris nos dice que están lejos se escucha bien ahí se escucha mejor Don William gracias Juan Sebastián Andrés dice ya sabes William que acá en Santa Marta te esperamos para la clásica a la zona bananera bueno de que me inviten con mucho gusto se escucha perfecto Bogotá sintonía total muchas gracias Marta Lucía dice Villa Aurora lo mejor para su descanso en Tocayma claro que sí María Eugenia nos está saludando bueno entonces ya acercándose al peaje de Pubenza atención porque el peaje de Pubenza dice Gustavo la transmisión va también en Facebook no directamente solo en YouTube estamos por el momento solo en YouTube atentos con el recorrido lo seguimos dejando con antena 2 y a los que se preguntan por qué tenemos aquí la cámara fija porque no tenemos el permiso de estar durante el recorrido entonces solo tenemos una cámara fija acá aproximadamente en en el alto del copial la mejor estadía en el sur de la eterna juventud en Anapoima toda una experiencia de bienestar y descanso en un solo lugar Hotel Anapoima descansa rodeado de tranquilidad y confort en nuestro circuito hídrico igualmente disfruta nuestro exquisito menú amplio jardines gimnasio y spa para revitalizar sus sentidos reservas a través del online www.hotelanapoima.com contáctenos al 316-469-0097 encuentra las mejores descuentos ofertas síganos en Instagram y en el Facebook como arroba hotel anapoima vamos a retornar con Donaicardo que tiene noticias del campeonato panamericano de tiro con arco en la capital del departamento de Antioquia hay ciclismo y mucho más bueno entonces seguimos la información de Antena 2 directamente están en el regreso del peaje de Povenza por equipos en Recurvo y Colombia ha pasado a cuartos y en este momento se están enfrentando a Brasil duro partido duro partido o duro combate como ustedes quieran en los cabos en este campeonato panamericano de tiro con arco se han presentado estos resultados por equipos hombres en Recurvo Perú 0 Cuba 6 Colombia 6 Bolivia 0 Brasil 5 Jamaica 1 Chile 2 Bermudas perdón Chile 6 Bermudas 2 y Puerto Rico con Venezuela terminaron empatados se fueron la flecha de ese empate y Venezuela se fue adelante Estados Unidos Venezuela están en los primeros lanzamientos de flecha Brasil Colombia México Cuba Chile Canadá recordemos el equipo de Colombia que está en este momento disparando Andrés Hernández Jorge Enríquez Santiago Arcila y enfrentan a Brasil que tienen allí como arquero al primero del ranking mundial así que duro encuentro duro combate para la representación colombiana a propósito de equipos hombre si bien Colombia ha clasificado dos cupos a la Olimpiada uno con Ana María Rendón y otro el martes pasado con Santiago Arcila hay reglas que se manejan acá federativas y las resumen doña Emma Gaviria presidente de la federación porque acá el ranking sí que es cierto vale no como en otras federaciones que el ranking como dicen por ahí popularmente vale huevo acá sí se tiene en cuenta doña Emma para la próxima Olimpiada en París 2024 la escuchamos es que ellos son seis deportistas tres hombres y tres mujeres para ti no tener todo el mundo no hay clasificación nominal sino no no entonces estos son dos cupos que tenemos con dos deportistas que nos han dado este gran satisfactor pero la federación tiene un ranking que se está llevando si van los equipos completos ranking se mueren van todos pero si no se consiguen los cupos completos por equipo van los equipos que estén en primeros del ranking porque aquí no hay que pensar no es en los nombres sino en los de precisos que estén en el momento preciso para ir a los olímpicos ni a participar sino en la guerra esa es y el ranking importante recordemos que en el ranking en hombres Jorge Enrique del Valle es primero Santiago Arcila de Bolívar segundo y Daniel Betancourt de Antioquia tercero y en mujeres Ana María Rendón es primera de Antioquia segunda Valentina Contreras del Valle y tercera Mayra Sepule al departamento de Antioquia ya les contaremos en el próximo cambio como lo fue en la primera partida en el primer set a Colombia enfrentando a Brasil Brasil partido local y Colombia de visitante en estos cuartos de final por equipos hombre recurvo equipo repetimos acá desde el campeonato panamericano de tiro con arco en la ciudad de Medellín ciclismo y mucho más en Antenador Medellín 670 RCN ciclismo Antena 2 Antena 2 Antena 2 a través de la radio convencional para Cali Medellín y la capital de la república los 650 en la ciudad de Bogotá a través de www.antenados.com ya hemos hecho el retorno aquí exactamente en el peaje de Pudenz hacia la ciudad de Anapoima hoy tendremos a partir de las 4 y 30 de la tarde compromiso de la Copa Libertadores de América Bolívar enfrenta al equipo de los millonarios 4 y 30 de la tarde Copa Libertadores de América las 6 y 30 Cruzeiro frente al equipo de Alianza en la Copa hablamos de la Copa Sudamericana a partir de las 6 y 30 de la tarde toda la información de nuestros equipos en los corderos continentales la Copa Libertadores de América la Copa Sudamericana aquí están transcurriendo avanzando sobre el recorrido de los 125 kilómetros nos acercamos a la segunda meta volante ahí en el regreso sobre 53 kilómetros tendremos la segunda meta volante la segunda meta volante de construcciones en el mismo sitio así señores sobre la variante de Tocaima estaremos cumpliendo los 53 kilómetros y se va a disfrutar la segunda meta volante la segunda meta volante con estos 10 hombres que lleva aquí la tripulación del transmóvil la fuga que lleva el transmóvil número 1 en la información de RCN anterados en la clásica de Anapoima revistamundociclistico.com la revista oficial del ciclismo colombiano ante el mundo fotos videos todas las noticias del ciclismo en www.revistamundociclistico.com en el kilómetro 53 sonará la campana para la segunda emoción la meta volante suena la campana en este momento de la carrera es para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad con la campana la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción prepárate para un servicio al siguiente nivel con la campana desde láminas hasta tuberías vigas, cubiertas y perfiles desencadenamos el acero en toda Colombia descubre nuestras sedes y conéctate con nuestros asesores en lacampana.com servicio de acero con la alcaldía municipal de Anapoima en cabeza del señor alcalde Camilo André Ferro Calderón la gestora social Angie Tolosa y por supuesto todo el equipo de trabajo para darle un feliz cumplimiento a la edición número 24 de la clásica ciudad de Anapoima con la federación colombiana de ciclismo la liga de ciclismo de Cundinamarca la empresa de licores del departamento igualmente con Electrolit la hidratación oficial de la clásica de Anapoima Indeportes Cundinamarca el club ciclo Anapoima el team Anapoima club de ciclismo llevamos aquí la fuguita de los 10 hombres donde aparece un corredor del equipo del GW Cochimano es el actual campeón de la clásica de Anapoima se llama Edgar Pinzón el dirigido por Luis Alfonso Selly también dos hombres acompañamos aquí la rueda de los dos hombres del equipo de la guardiante Héctor se trata exactamente del corredor Castillo John Castillo y del corredor Juan Sebastián González los dirigidos por Danilo Alvis los tres hombres del equipo del Tinsis de Crédito uno de ellos es el corredor Samuel Herrera el otro corredor del equipo del Tinsis de Crédito aquí en la fuga metido en la fuga es David Santiago Gómez se mete acá también el corredor de la misma escuadra para completar ese tridente del equipo del equipo del Tinsis de Crédito es el corredor Wilson Peña los dos hombres del equipo del orgullo Juan Manuel Barbosa y el corredor Pablo Restrepo son los dos hombres del equipo del departamento de Antioquia uno del equipo uno de la escuadra del TINAN a Poiman Marcha que dirige Gilbert Riveros es Steven Herrera Steven Herrera y también uno de que el equipo de Colombia potencia de vida Anderson Castro el ganador de la primera meta volante la meta volante de construcciones bueno pues esto nos sirve para apreciar también la aparición vamos a pasar ahí Cipriano vamos a pasar vamos a pasar que ahí tenemos la posibilidad ya de estacionarnos esta volante decía que esto sirve para apreciar también la aparición de ciertos nuevos talentos en diversas especialidades aquí por ejemplo este muchacho que ganó la primera meta volante Anderson Castro el potencia de vida el Colombia potencia de vida pues tiene una pinta de puro de físico de clásico velocista bien armado buena carrocería buena estatura buen peso y bueno pues ahí los vamos aprendiendo a conocer los vamos viendo ser cada uno en su especialidad así que vamos a ver esta segunda meta volante a lo mejor se repite la historia y estaríamos precisamente eso apreciando la aparición de talentos no es que ya es el super no ya es el el Groneweg el Liria el Hots no pero por alguna parte se comienza y esta es la manera de comenzar precisamente en esta clase de carreras por ello es que hay que siempre valorar y no estigmatizar el calendario ciclístico nacional me parece que anda por ahí un grupito de todo el tanto de mostrar que nada sirve que nada ha servido que nada ha hecho bien y yo y varios de ellos salieron de ahí del calendario ¿no? del mal ciclismo que se ha hecho a lo largo de los 70 años varios de ellos han salido de ahí ahora es que no les sirve nada nada está bien hecho nada funciona todo está mal los organizadores no sirven para nada las carreras tampoco sirven quieren tener las autopistas de Europa y así sucesivamente pero bueno ahí 70 años lleva este modesto deporte que se ha convertido en el más importante del país a pesar de James bueno vamos a buscar aquí la meta volante hay tiempo para ir a la ciudad de Pereira la querendora trasnochadora y borera porque hay información con Giancarlo Tangarife desde la ciudad de Pereira Giancarlo con ciclismo y mucho más muy buenos días RCN ciclismo bueno se acercan a la meta volante en Tocaima Cundinamarca ya en el regreso atentos entonces porque se acercan ya a la meta volante en Tocaima ya fueron hasta el peaje de Puenza y están en el retorno recordemos que esta es una cámara fija que tenemos acá directamente del canal biciclifos en el alto del copial exactamente a 500 metros del premio de montaña del alto del copial que es un premio de montaña de segunda categoría Diego nos saluda JB también muchas gracias bienvenidos Aldo también nos está saludando muchas gracias Aldo ya en más o menos unos 20 minutos estamos viendo el paso de los primeros corredores atención porque ya se acerca entonces el grupo de escapado donde está el campeón defensor el señor Edgar Andrés Pinzón del GWR Cochimano campeón defensor con una ventaja de hasta 15 segundos con respecto al grupo del pelotón principal donde va marchando el señor pues Rodrigo Contreras que es entonces el líder provisional de esta clásica ciudadana Poima y el gran Andrés Ibarro en piquilla a la nómina titular del equipo batecaña que enfrenta el próximo sábado 8.30 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas a Jaguares en búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano deporte en vivo con ciclismo y mucho más desde la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira con Giancarlo Fangarife el animal del gol de Antena 12 y Antena 2.com Felipe Arias nos está saludando hola Felipe bienvenido Giancarlo Fangarife desde la querendona trasnochadora y morena vuelve a salir el sol pero pese a esta circunstancia Héctor la temperatura es agradable ¿no? si, si, si el sol suele ocultarse en medio de una capa espesa de nubes luego le aparece pero hoy no es tan alta la temperatura como la que estuvimos soportando en el día de ayer bueno igual hay que correr las condiciones para todas las condiciones climáticas y topográficas aquí vamos buscando precisamente el sitio donde se va a cumplir con la segunda meta volante ya tenemos de carrera una hora una hora y un minuto una hora y un minuto de competencia se mantienen los 10 hombres de punta dos minutos o unos 55 la última referencia y allí en la meta volante estableceremos una nueva un nuevo cronometraje para establecer hasta donde estos 10 hombres consiguen una ventaja más ninguna fan para ir en su persecución en su casa 9 de la mañana 38 minutos la señora larga del Cafá Aguila Roja nos tomamos con mucho gusto don Rafael con mucho gusto